¿Qué tal amigos de Conexión? Claro, me encuentro en el set donde se está grabando la cuarta temporada de Cámbiame el Look y ahora voy a poder entrevistar a Angie Tadej y a dos integrantes del Fashion Squad, así que acompáñenme. Me encuentro con Angie Tadej, que es la presentadora de Cámbiame el Look. ¿Cómo estás? Muy contenta de tu visita en el set. Gracias por venir y compartir todo lo que estamos haciendo en Cámbiame el Look. Así es, tienen un set espectacular y esta ya es la cuarta temporada. ¿En qué se diferencia esta de todas las demás? Así es, pues sufrió un cambio de look, Cámbiame el Look. Tenemos un Fashion Squad increíble, conformado por Laura Tobón, Sara Galindo y Alex Córdoba, que vienen a dar un masterclass básicamente, una experiencia totalmente completa a nuestros participantes. Sara Galindo, Fashion Expert. Tienes años trabajando en la industria de la moda, ¿cómo te sientes ahora de formar parte de este proyecto? Pues la verdad, Félix, para mí es una sorpresa regresar a la televisión. Estuve en tres temporadas también con otro proyecto y me fascinó, pero nunca en mi vida pensé volver a la televisión, jamás. Laura Tobón, Fashion Influencer. Les voy a ayudar a usar filtros, los voy a ayudar a usar sus hashtags, sus copies. De esta manera, tener un poquito más de engagement. ¿Qué es el engagement? El alcance que pueda llegar cada persona con sus redes. De esta manera, cambiarles la vida por completo. Y ahora que me hablas de este Fashion Squad, ¿cómo es la dinámica entre todos? Pues empezamos como siempre con una pequeña entrevista al participante y luego nos vamos presentando con cada una. Yo voy llevando a la participante de alguna forma con Sara y Laura, que le van a dar toda esta asesoría en redes sociales y en la parte de moda, que por supuesto es parte del programa. Indispensable. Indispensable. Y de ahí ya nos vamos con Alex, que les va a enseñar y les va a hacer una sorpresita por ahí de cómo posar, cómo iluminar, para que sus fotos de redes sociales queden todavía mejor que como las que tienen ahora. Alex Córdoba, Fashion Fotógraf, se ha posicionado como uno de los principales referentes contemporáneos en la fotografía de moda en Estados Unidos, España, México. Cuéntame, ¿qué es lo que más disfrutan desde que llega el participante hasta que se va con su cambio de look ya completamente renovado? Pues con Sara yo creo que lo que más disfrutamos es ver a cada participante, irse felices. Personalmente, lo que más disfruto es mi equipo de trabajo. Tipo, Lau, es que Lau es una, no, o sea, amo Colombia, pero ella es muy genial. Anjita Day, que es wow, yo no la conocía trabajando, la niña más profesional que he conocido, más amorosa, más generosa. Lau, lo más increíble. También ahora van a ver hombres, les van a cambiar el look a hombres. ¿Cómo han ustedes, pues, estudiado? O sea, un hombre es muy diferente de una mujer, entonces, ¿cómo van a ser para asesorarlo? Es muy divertido y es, de hecho, hasta muy gracioso y se va a notar mucho en el programa, por lo menos para mí fue una experiencia totalmente distinta, porque pues yo como mujer, pues te puedo tocar, ¿no? Y te acomodo el bra y te jalo el calzón, ¿no? Y no pasa nada. Pero con un hombre fue como de, órale, lo tengo que fajar y ¿cómo le metes la mano? Ya sabes, era como de, ay, 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 ¿qué onda con esto? Exacto, ¿no? Entonces, fue toda una experiencia. Lo bueno es que nuestro participante es muy divertido, muy energético y se prestó muchísimo para ser el primero de los hombres en la historia de Cambiame el Look, ¿no? Entonces estuvo muy lindo. A todos nuestros amigos de Conexión Claro, los invito, por favor, no se pierdan esta cuarta temporada porque llega un Fashion Squad muy divertido con todo el expertise para ayudarle a todos los participantes y una renovación de set y un movimiento sensacional. Se van a sentir proyectados en cada uno de los participantes. Hay mucho de dónde agarrar información. De verdad, con todo el amor, no se lo pierdan, solo por it.